El esposo le dice a la esposa ¿Usted fue el cantor recién? Bueno, cuento otro No, el mismo, el mismo Yo me estaba cambiando de gorro, capaz Bueno, un señor va a buscar trabajo Le dice, apellido Cuesta Bueno, pero haga un esfuerzo ¡El culpero! 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 Va, eh, atención Una, dos, tres La fallada ¡Ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien!